bienvenidos nuevamente a nuestro canal donde estamos hablando del producto afamain bueno en este vídeo quiero enseñarles cómo comprar el producto desde ecuador lo que primero que tienen que hacer es ir a la caja de la información ahí voy a dejarles una liga para que ustedes puedan darle clic desde su computadora o desde su celular y una vez que ustedes estén en esa liga va a aparecer una página oficial de newer donde puedan comprar afamain lo que vamos a hacer es que ustedes se van a registrar y van a aprovechar para poner un pedido no hay otra forma de obtener el producto quiero comentarles en el caso de ecuador solamente se puede adquirir a través de la página oficial metiendo todos sus datos de registro y a la misma vez un pedido el pedido puede variar de acuerdo a cada país en el caso de ecuador hay que continuar con el registro y simular un pedido para que tú estás en ecuador puedas conocer cuál es el precio vigente los precios que vienen son en dólares americanos tendrás que hacer la conversión al tipo de cambio de tu moneda local cualquier duda cualquier comentario yo estoy en mi whatsapp o me puedes hacer una llamada telefónica solamente basta con que le des clic también en el link donde dice whatsapp y yo te voy a devolver un mensaje entramos en contacto y te ayudo para que puedas lograr el pedido que estás queriendo colocar este producto se envía directamente desde eeuu y te llega hasta la puerta de tu casa u oficina recuerda este vídeo solamente es para comprar el producto de afamain en ecuador